Capítulo 31. Una advertencia silenciosa. Exámenes Chunin, ronda final, parte 2. Si desea ganar, debe cambiar su enfoque. Lo que está haciendo ahora ni siquiera se ha acercado a trabajar, dijo Yashi con el ceño fruncido mientras Shikamaru evitaba ser atravesado por una ráfaga de viento aserrado. Naruto y Jinata sintieron a regañadientes mientras observaban a su compañero luchar. Durante los últimos 10 minutos, el gen imperezoso había sido confundido y mantenido a distancia por el fanático de Temari y los diversos jutsu que ella empleó con él. Cuatro veces había tratado de capturarla con su sombra, y cuatro veces había fallado. A pesar de la variedad de sus tácticas con dicha sombra, ni siquiera se había acercado remotamente a tomar el control de la kunoichi de arena. Sin una forma práctica de utilizar el jutsu de su familia, Shikamaru quedó en una situación poco envidiable. Un usuario especializado de ninjutsu varado en un rango en el que su técnica de dominio era ineficaz, todo mientras estaba en el rango de las técnicas igualmente especializadas de su oponente. No veo cómo gana esto. No es bueno presionando a la gente, y no es demasiado amenazante sin la posesión de las sombras dijo Naruto sombríamente. Para sorpresa de los tres ninjas certificados, fue Anabi quien respondió con un contraargumento. En realidad, se ajustó hace unos dos minutos. Puede que no le gane la pelea, pero ciertamente se está poniendo en posición para hacer esto competitivo, corrigió con confianza. Yashi levantó una ceja. Elaborado lo desafió. La joven Yuga activó su Gyakugan y señaló el espacio entre Shikamaru y Temari. Lento pero seguro, ha estado avanzando poco a poco. Cada vez que esa chica desata una explosión de su abanico, deja de hacer cualquier cosa durante unos 4 o 5 segundos antes de atacar de nuevo. Ella notó su ajuste de inmediato, y ha estado retrocediendo lentamente para mitigar, pero ha olvidado un detalle importante de su aspecto, explicó. Naruto, Inata y Asi fruncieron el ceño y miraron la arena por un momento antes de que la respuesta a la pregunta no formulada apareciera en ellos. La pared. Él está tratando de atraparla. Puede llevar un tiempo, pero si puede sobrevivir al viento, la espalda de Temari-san tocará la pared eventualmente dijo Inata, una sonrisa formándose en su rostro mientras apreciaba la simple desmotivación. de su camarada. Tácticas aún sutiles. Naruto le dio a Anabi una sonrisa. No está mal, chico. Lo descubriste antes que nosotros, felicitó. La niña sonrió orgullosamente y se recostó en su asiento. Aprecio los elogios, pero no empieces a celebrar. Ni siquiera sabemos si va a funcionar. Shikamaru apretó los dientes y dio otros 5 pasos hacia adelante cuando Temari reunió su chacra para asaltarlo con el aire que respiraba. Como era de esperarse, la kunoichi de arena retrocedió 5 pasos, todos los cuales se midieron para que coincidieran exactamente con los suyos para mantener una distancia idéntica. Cuando puso los pies para atacar de nuevo, una sonrisa se extendió por sus labios, su confianza aumentó. Shikamaru se rió para sí mismo. La pobre no tiene idea de lo que le espera. Casi me siento mal, pensó mientras se preparaba para evadir la inevitable ráfaga de viento lo mejor que podía. Cuando llegó, saltó a su derecha. A pesar de su maniobra, el lado izquierdo de su rostro se abrió por debajo de su ojo izquierdo, enviando un chorro de sangre por su mejilla y mentón. El usuario de la sombra hizo una mueca y se puso de pie para continuar su avance meticuloso hacia su enemigo. No puedo permitirme estar más que pastada por ella. No puedo sentir mi cara en absoluto, y apenas me tocó se lamentó mientras salía corriendo, su paciencia finalmente había llegado al final de su vida útil. Temar y frunció el ceño y se preparó para atacarlo previsiblemente con su abanico. Nunca te tomé por el tipo suicida, pero supongo que la apariencia puede ser engañosa. Ella gritó mientras desataba otra ráfaga de viento para interceptarlo. A medida que el aire se acercaba, Shikamaru respiró hondo y concentró su chakra en sus piernas. Aquí no pasa nada, pensó para sí mismo. En una rara hazaña de atletismo y control de chakra, el Nara saltó hacia arriba, apenas despejando la tormenta de viento que arrasó el campo de batalla. Mientras se estrellaba hacia la tierra, Shikamaru miró a Temari, quien lucía sorprendido. Cuando entró en contacto con el suelo, el usuario de la sombra rodó hacia adelante para disminuir la intensidad del impacto. Una vez que estuvo de nuevo en posición vertical, corrió hacia Temari de frente, lo que la impulsó a retroceder para mantener el espacio. Sin embargo, después de no más de 10 pasos, retrocedió directamente hacia el muro de hormigón del estadio. Shikamaru inmediatamente se detuvo en seco e hizo una señal con la mano. Entendido dijo con una sonrisa mientras su sombra se conectaba con la de ella. La kunoichi de arena apretó la mandíbula y se tensó contra el jutsu, pero descubrió que sus esfuerzos fueron en vano. ¿Me estabas caminando de regreso a la pared, no? Ella preguntó a través de su frustración. Shikamaru asintió y se encogió de hombros, haciendo que Temari hiciera lo mismo. Sí. Sinceramente, estoy bastante sorprendido de que no lo hayas visto venir, sinceramente, respondió. El abanico suspiró e hizo otro intento de romper su control, sin éxito. Me drogué con la sensación de cortarte. Parecía si actuabas como un pato sentado, dijo. El usuario sombra suspiró y se inclinó. Sí, porque lo estaba. Estoy tan sorprendido como tú de que esto funcionó, dijo antes de hacer un movimiento de lanzamiento hacia arriba. Debido al jutsu que estaba abajo, Temari hizo lo mismo, lanzando su ventilador al aire en el proceso. El rectángulo de metal giró y se arqueó hacia la pared superior, finalmente chocó con él y se pegó a su lado. Suficiente pequeña charla. Tengo algunas preguntas para ti, y vas a responderlas, dijo el usuario en la sombra con firmeza, ganando una ceja levantada de Temari. ¿Y por qué debería escucharte? Lo único que tienes que amenazarme es una conmoción cerebral si eliges hacer que me golpee la cabeza contra la pared, y no podría responder a tus preguntas si yo estaba inconsciente, preguntó con escepticismo. Shikamaru le dirigió una mirada aburrida y buscó en su bolsa de kunai, produciendo rápidamente una cuchilla. Cuando la arena kunoichi hizo el mismo movimiento, salió con las manos vacías, ya que sus golpes estaban en lados opuestos. Eres un mocoso astuto Shiseo Temari cuando se vio obligada a acercarse al usuario de la sombra debido a su propio avance. Una vez que estuvieron a aproximadamente un pie de distancia, Shikamaru presionó su kunai contra su garganta y apuntó con el pulgar hacia lo kage y kaze kage, que estaban sentados en una posición alta sobre la arena. ¿Quién demonios es ese tipo al que llamas kaze kage? Algo sobre él está muy mal, y me lo vas a explicar, ordenó. La kunoichi de arena frunció los labios y miró a la genin perezosa. No sé más ni menos sobre él que tú, respondió ella con tensión. Shikamaru aumentó la fuerza con la que estaba presionando su cuchillo contra su piel. ¿En serio? Pensé que se suponía que él era tu padre. De todos modos, esa era la palabra en la aldea, dijo. Los ojos de Temari se inundaron brevemente con una emoción parecida a la pena, pero rápidamente desapareció. Hay cosas en el trabajo aquí que están más allá de ti o de mí. Lo siento, pero no puedo decir nada más. Puedes seguir y matarme si quieres, dijo temblorosa. Shikamaru sintió que su sangre se enfriaba. Una disculpa, y algo similar a la sumisión. Algo está muy mal, pensó para sí mismo. Luego miró al kaze kage. Tengo la fuerte sensación de que sé lo que está pasando aquí. Quien quiera que seas, no estarás oculto por mucho tiempo, le prometió mentalmente al kage. Luego volvió su atención a Temari, cuyos ojos estaban ahora bajos mientras esperaba lo que suponía que sería su fin. Bien. Limpia esa mirada de tu cara. No te queda bien, dijo Shikamaru mientras la liberaba de su jutsu debido a una mezcla de cansancio y simpatía. La cabeza de la kunoichi de arena se levantó cuando recuperó el control de su cuerpo. ¿Ku qué? ¿Por qué hiciste? Ella comenzó cuando Shikamaru se alejó de ella y asumió una postura de taijutsu. El gen imperezoso respiró hondo y se limpió la sangre de la mejilla herida. Soy un idiota demasiado comprensivo. Por eso. Ahora cállate y ven a verme, respondió. A pesar de la gran cantidad de preguntas y el torbellino de emociones que circulaban por su mente, Temari obedeció y dio un paso adelante para atacar. Lo que siguió solo pudo describirse como una guerra de voluntades. Naruto, Hinata, Yashi y Abai miraban hacia la arena con los ojos muy abiertos y la boca abierta mientras Temari y Shikamaru intercambiaban golpes a un ritmo tórrido. Se habían previsto muchos escenarios diferentes para el partido, pero el que ocurrió no había sido uno de ellos. Creo que me estoy perdiendo algo aquí. ¿Por qué no la dejó inconsciente o la mató? Tuvo la oportunidad de hacer ambas cosas, cuestionó Naruto mientras Shikamaru golpeaba la cabeza de Temari con un golpe. Yashi se acarició la barbilla e hizo una mueca cuando tuvo lugar otro intercambio descuidado pero dañino. Tácticamente hablando, sin contexto, este giro tiene sentido en algún nivel. Temari-san ha sido separada de su fan, y Nara-san parece estar sin chakra. Ninguno de los dos tiene ninguna otra área de fuerza, dejándolos con solo su conjunto de habilidades auxiliares para confiar, que resulta ser Taijutsu para ambos. Pero como dijiste, Uzumaki-san, Nara-san podría haberla acabado dos veces, y eligió no hacerlo, dijo el jefe del clan. Hinata frunció el ceño. Parecieron intercambiar palabras por unos momentos antes de que Nara-san la dejara ir. No sé lo que se dijo, pero lo convenció de enfrentarse cara a cara, dijo. Anabi inclinó la cabeza hacia un lado mientras observaba la cerca de dos genin en el centro de la arena. Tan descuidado como es todo, Nara-san está empleando algunas tácticas interesantes, dijo mientras Shikamaru cortaba un codo en el costado de la cabeza de Temari, obligándola a retroceder un paso y respirar profundamente. Sí, lo es. Está muy incómodo midiendo la distancia, y parece estar consciente de ello. Su solución es marchar hacia adelante, atar las manos de sus oponentes con las suyas, como un juego de pastel de empanada, si lo desea, y lanzar golpes sobre la parte superior de los brazos extendidos de su enemigo. Una táctica fascinante, pero efectiva, dijo Yashi. Naruto asintió con la cabeza y su compañero de equipo presionó hacia adelante detrás de combinaciones de golpes feos pero implacables. Hay que darles crédito a ambos. Están empujando a un ritmo loco, dijo. Un momento después de que la oración había salido de su boca, Temari y Shikamaru chocaron con las cabezas, una acción que los hizo retroceder a ambos. Esta es una pelea de perros, dijo y mata con una mueca. Aparentemente, la multitud en general estuvo de acuerdo con ella, ya que animaban en voz alta a los dos genin en guerra. La heredera luego activó su biyakugan y miró las reservas de chakra de su compañero de equipo. Será mejor que termines esto pronto, Narasan. El cuerpo siempre se rompe ante la mente. Shikamaru escupió sangre de su boca mientras rodeaba lentamente a Temari. Habían pasado aproximadamente 15 minutos desde que el usuario de la sombra había optado por liberarla de su jutsu, y ambos genin estaban ahora desgastados y maltratados. Shikamaru estaba sangrando profusamente por la herida debajo de su ojo izquierdo, y su boca goteaba sangre debido a una pequeña fractura en su labio inferior. Temari no fue menos visiblemente herida, con una letanía de contusiones y cortes cubriendo su rostro. ¿Valió la pena, Shikamaru? Dejándome ir, quiero decir. Claramente no estás disfrutando esto desde mi punto de vista. ¿Podrías haber terminado esto hace un rato? Preguntó el fanático con un fuerte suspiro. Shikamaru suspiró y dio un paso adelante para atacarla una vez más. Ya te di una pista antes. Realmente no tengo ganas de explicarte más de lo que ya lo he hecho. Sería problemático, dijo mientras lanzaba un golpe con la mano derecha a la cara de Temari. La kunoichi de arena se agachó bajo el golpe y volvió a levantar la cabeza, golpeando la parte superior de su caneo en su barbilla. El impacto abrochó a la genin perezosa momentáneamente, pero no lo suficiente como para evitar que la agarrara por la nuca y usar a la empuñadura para arrojarla al suelo. ¿Por qué no te rompes ya? Me dijiste que no te importaba si te convertías en un chunin o no. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Temari exigió mientras lo intentaba y no pudo ponerse de pie después de rodar sobre sus manos y rodillas con Shikamaru agarrada a su espalda. El usuario de la sombra respondió colocando un brazo debajo de su barbilla y sujetándole el cuello. Porque ya no se trata de promociones. ¿Sabes también como yo que algo más grande se avecina? Le susurró al oído mientras cerraba la vía aérea. Temari luchó contra el dominio absoluto, pero pronto sintió que sus sentidos comenzaban a apagarse a medida que el mundo a su alrededor se volvía borroso. Después de unos pocos segundos, se quedó sin fuerzas. Shikamaru luego liberó su cuello de su agarre y suavemente la recostó sobre su espalda. Llama al partido, Genma. Está fuera de combate llamó al supervisor, que se dirigía hacia el fanático inconsciente. Una vez que la alcanzó, le hizo una inspección superficial y agitó los brazos sobre su cuerpo. Temari de la arena está inconsciente. Shikamaru nada es el ganador. Anunció, provocando un rugido de aprobación de la multitud. El usuario de la sombra luego comenzó su inestable caminata de regreso hacia las escaleras, el agotamiento y el dolor disminuyeron su paso al rastreo metafórico. Su velocidad para caminar disminuyó aún más una vez que comenzó a subir las escaleras, una tarea que probablemente le llevaría varios minutos completar. Afortunadamente, a mitad del vuelo, Kakashi estaba esperando. Eso fue feo como el infierno, pero lo destripaste. Estoy realmente impresionado. No sabía que tenías ese tipo de arena, dijo el honin mientras colgaba el brazo de Shikamaru sobre su hombro para ayudarlo a subir las escaleras. El usuario de la sombra se frotó el costado de la cabeza y suspiró. Lo hice más difícil de lo necesario, dijo vagamente. A pesar de la falta de claridad, Kakashi entendió al instante a qué se refería. ¿Les importaría explicarme por qué la dejaron ir? Tenían poco chakra, pero no se estaban quedando vacías cuando la soltaron. Ustedes dos también parecían tener una conversación antes de que comenzara la pelea. ¿Qué se dijo? Pregunto. Shikamaru inmediatamente se tensó un poco, pero rápidamente se relajó y organizó sus pensamientos. Algo terrible está a punto de suceder. El caos está a punto de desbordar esta aldea. Estoy seguro de que ya lo has notado, pero el kazecaje no es lo que parece. Algo sobre él está mal. No sé lo que es, pero sé que no me estoy imaginando esto. Todo eso contribuyó a por qué dejé ir a Temari cuando podría haberla matado o noqueado. No la maté porque me sentía comprensivo. Ella tiene una oportunidad de pelear por capricho. Aposté a la idea de que podría vencerla en un combate de taijutsu, explicó. Su maestra sintió. Sí, he tenido la misma sensación desde el momento en que comenzaron las finales. Algo está en marcha. En cuanto a tu razonamiento para alargar el partido, entiendo por qué lo hiciste, pero no puedes dejar que tus sentimientos personales interfieran. Todavía ganaste, así que no importa exactamente en este caso, pero no dejes que la simpatía enturbie tu juicio en el futuro dijo Kakashi con firmeza. La pareja llegó a la cima de las escaleras, donde Shikamaru hizo una pregunta. ¿Crees que Okage-sama es consciente de la perturbación? Pregunto. El ninja de cabello plateado asintió con confianza y miró hacia el otro lado de la arena, donde Iruzen se sentó junto al KCKG. Si tú y yo nos hemos dado cuenta, entonces él también. La mejor pregunta es que planea hacer al respecto.